¿No sabes lo que te haces con el Karim o con personajes si te quieres comprar la armadura para hacerte las botas de armadura, ¿sabes? Pero al igual me hago las botas de armadura contra un Fidel, ¿sabes? Te voy a guardear los pollos ¡Ah, cáncer! Perdonad Me ayudas los pollos, ¿no? No, no, no te vas a guardear los guardiaos, yo también me los voy a hacer Guardé aquí, en verdad, defensivo Me parece que quiero comerme todo este platazo de pasta, tío Aún no es un buen momento, parece, porque ¿Has visto? Se quiere ganar que a nivel 2, el Twitch Echame una mano, he venido que Perdió un minion, tío Creo que me ha sido más ayudado Bueno, Orianna también ha petido un minion ¡Porza! No vacilaré Me va a meter mierda la Twitch, o sea Esto era un minion Si, 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 si Sorry We'll Want O sea Podríamos haber matado a Karim y No lo hemos matado por mi culpa Porque he sido malísimo, pero malísimo, malísimo, no sé, Simba Da igual, no me voy a rayar por ese error, pero vamos Muy triste No hay vuelta atrás Te juro que si el juego fuera 4 contra 4, tío Sin jungla yo estaría en el CS, tío Una flash Una flash No hay vuelta atrás Elf Mejor no comentaré nada Vea base Esta batalla será ganada Nunca prevalecerán Por aquí Pero... subiendo Mejor no No Bajar Elf Lo La justicia nos guía Por aquí No hay vuelta atrás No hay reta Jonia no caerá No vacilaré No hay reta No hay reta No hay reta Ahora si que deberíamos irte bien Voy a tirar tele por ahí Abajo estompean Fiel va a ir al azul O bueno, no se Nah, lo cancelo tío, estoy malísimo Tengo que ir base No estoy jugando muy mal tío Yo voy muy bien Y en late somos 3 En late somos 2 AD carries Azir y Irelia tío, no se Y encima tú estás en medio y yo estoy en top Es que sé que esta partida la tenemos muy ganada Pero no sé, estoy jugando muy mal Estoy cometiendo muchos, muchos errores Eso es lo malo de streamear tío Que cuando cometes errores No es la cuestión de hacer errores Siempre se hacen errores Pero cuando streameas cuesta más asumirlos Porque sé que me han visto 1500 personas Hacer esos errores Pero bueno, da igual Más errores hacemos en Division of the Lord Y nos ven 4000, ¿sabes? Eso es verdad Eh, Karim está mis Vale, voy a intentar bankear medio No tiene flash Bueno, sí, sí, ahora sí que tiene Nada, pero si lo hago rápido lo empujo, que flipas Ya tengo la ulti otra vez Cuando quieras Mira Fidel, mira Fidel, eh Vamos, vamos Una flash Bueno, eso está muy bien Ha gastado R Fidel Y encima lo ha matado Y se ha muerto Me va a intentar cortar el Voy, voy y estompeamos Por aquí Yo te jodan en ahí No te voy a intentar No A ver, se muere ese también Va, sudad, sudad Oh, que buena Perfecto, tío Me voy a encargar con él Yo creo que no tiene demasiado maná Mira, yo me he muerto Pero ha servido para que la Sivir Siga una triple Y aún así le saco farmar a Orianna Ojo Orianna Mira el smite, tío Cuando me cae por la comunidad Voy a volver para medio No, ya me he llegado para la tía Porque no la botas también Estás farmando muy bien, tío Yo también Si es que esto Lo vamos a ganar Si no nos comemos los ultis De Fear Sticks, tío Si, ese Fear Sticks No está demasiado Aparte Vamos a tener muchísimo daño Lo que hay que intentar también A ver Es que ahora Karim Va a estar muy libre Más que nada Porque yo no No he ido a comprar Discribo dos mil euros Encima No, no, no Me han hecho una mierda O al medio que matarlo No me puede zanear así Pinta que acaba de canchar Que se piden, tío Que se piden, tío Nunca prevalecerán Tienes TP, iré ¿Tienes TP? Si Abajo A ver, voy a mirar Es que me pongo a comer Si, puedo tirarla abajo Pero no hay guardipa ahora mismo Me voy a recuperar Medio todo el manado ¿Matas en medio? ¿Puede venir aquí a medio? ¿El Karim dónde está? Ah, vale Vaya, me he fidao ¿Podemos hacer algo en medio? Eh, tirar la torre Ya ¿Ves, ves, ves? Este morían aún ¿Seguro? Tiene una bola aquí Vale, no Se la va a sellar Tiro Guau, 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 guau Estamos feriadísimos, tío Sí Ha ganado esto No, mi blue no te lo quedes Hijo de puta Voy a aprovechar para comer un poquito Por aquí Con precisión No hay vuelta Tengo dos minutos He jugado súper mal, tío No, no hay mal No tiene flash Bueno Abajo Si puede seguir a salvar Va, ya no voy a intentar matar uno para uno en medio Que no es necesario ¿Qué es eso? Estás contundemente a la que ves a la Oriana te encaras con ella y yo creo que vas fideado, ¿sabes? Podrían matar a cualquier otro que no sea la Oriana No, también podría haberla matado pero hecho mal Y como he hecho mal no me lo vuelvo a jugar ¿Qué hace tú ese farm que yo me hago los pollos? Eh, podemos matar a alguien ahora Vamos a intentar hacer cosas La Twitch está por su jungla Tenemos toda su jungla de abajo guardiada Pero si podemos hacer mil cosas Mira este, me está Oh, mira la Twitch No tienen flash todavía No tienen flash, no tienen flash Tenemos la torre de media Me puedo hacer inshiclear según quien venga, ¿vale? Full tier ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Ah, se ha tirado Ya hago esto Me voy Vale, me voy Vale, me quedo Eh, mira, me han metido ¿Cuál? Ojo al filler sticks, ¿vale? Vale, no, ya está Vamos a bravo Vete, vete Vete, vamos a hacer el dragon Vale, viene Ereka ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Ah, fuera Vamos a dragon Vete ya de ahí Miniduke Miniduke Lo pokeo, lo pokeo Para que vamos a ver vosotros Ahí ya lo único que vas a hacer Es tener posibilidades de morir Venga, vamos a conseguir esta torre Entre los tres Bueno, en verdad Sí, si podemos de sobra Y depende por donde pase La Oriana, la burst Vale, guay, guay, guay Ya se enciende Todo esto aquí Ya se enciende Conciente esta vez Que ahora ya se enciende Vale, vale, te lo pego, tío Es que yo me tengo que ir, eh Vale, me quedo, pero Me quedo, pero tendría que irme, tío A ver si tienen que ser todas las partidas Yo se he quedado, tío Voy a jugar a Zeer, tío O sea, voy a jugar a Zeer Porque si tú aguantas el top, tío O sea Si tú vas a estompear o vas a aguantar, tío Y botlane lo mismo, tío La partida está ganada Porque a Zeer luego es una máquina, tío Venga, va Rápido, hay que subirlo Rápido, hay que subirlo